Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Porque el Señor derramará todo su amor Esta mesa será bendecida Porque el Señor derramará todo su amor Derrama Señor, derrama Señor Derrama esta mesa tu amor Derrama Señor, derrama Señor Derrama esta mesa tu amor Esta mesa será bendecida Porque el Señor derramará todo su amor Esta mesa será bendecida Porque el Señor derramará todo su amor Derrama Señor, derrama Señor Derrama esta mesa tu amor Derrama Señor, derrama Señor Derrama esta mesa tu amor De nuevo, ¿no? ¿Está bien? Dese tu alimento que nos regalas Nando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Bueno, muchas gracias María Estadísima Le hago un aplauso Muchas gracias para conmigo Algo bien Algo bien Gracias María Estadísima Basta la Fabiola 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 La mesa a gusto Fabiola ¿Cómo está, señora? ¿Está bueno o no? Muy bien Buen provecho para todos Buen provecho Gracias Igual para usted Ya Señora, ¿cómo está el desayuno? ¿Bueno o no? Aquí estamos grabando para mi canal de YouTube Carlitos Villablanca Me gusta Me gusta Lechita Amigos suscriptores de Carlitos Villablanca ¿Te gustó el video? Así que comenten Suscríbanse Like Así me gusta Adiós Y Dance Y Daddy Acab regarder Es Anda Sí Es Y Y